Dios te bendiga, quien te habla es tu hermano Miguel Peralta, otra vez más en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión y hoy tenemos un segmento como todas las mañanas comenzando tu día bendecido y hoy tengo una palabra que quiero compartir que se encuentra ubicada en el libro de Hechos subcapítulo 3, ahí vamos a conocer cuál es el cantar de Dios para nosotros en esta hermosa mañana, dice así lo siguiente, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo le rogaba que le diese limosna, Pedro y Juan fijándose a los ojos le dijeron y él estuvo mirándolo y entonces le estuvo atento esperando recibir de ellos algo más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda. La palabra que quiero compartir unos cuantos minutos con ustedes es levántate y anda. El libro de Hechos menciona acerca de una iglesia y se encuentra como la iglesia de la hermosa. La iglesia de la hermosa en este pasaje podemos analizar y podemos contemplar que no es cualquier tipo de iglesia, es una de las iglesias con más membresía y en lo económico es bien prosperada. Dice que en esa iglesia los apóstoles, los hombres de Dios, Pedro y Juan subían a la hora novena a orar. Dice que la hora novena al parecer era el lugar y el momento preciso donde todos los creyentes que tenían pasión se reunían a hablar con el Dios del cielo. Pero en esta iglesia hay un pequeño detalle la cual está aconteciendo. Dice que traía todos los días cada mañana a un hombre que era coco de nacimiento. Note esto, este hombre no tuvo un accidente, este hombre no tuvo un percance en su diario vivir, sino que él era coco, había nacido así desde su nacimiento. Dice que lo establecían en esta iglesia porque tenía toda la pobreza de conseguir lo que estaba buscando, ya que era grande membresía y era rica, aleluya, en lo económico. Y dice que este hombre era colocado ahí a pedir limosna. Día tras día a todo lo que entraba en el templo, este hombre le rogaba, le pedía que le diese limosna. Pero dice que cuando los hombres de Dios, Pedro y Juan, iban de camino a aquella iglesia, este hombre lo visualizó y lo vio. Y comenzó a rogarle, no a pedirle. Note esto porque pedir es una cosa y rogar es otra cosa. Dice que él comenzó a rogarle a los hombres de Dios de que le diese limosna, de que le diesen algo quizá para desayunarse, o quizá algo para comer a las doce, o quizá algo para cenar en el anochecer. Pero dice que los hombres de Dios, Pedro y Juan le estuvieron mirando y él estaba atento a recibir de ellos algo. Pero Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata ni oro. Me parece que la fe, o la convicción de recibir algo de los hombres de Dios, a este hombre se le cayó. Porque estos hombres le están profetizando de que no tienen plata. Y es lo que este hombre es méndigo, este hombre paralítico, este hombre desociado está buscando. Es plata y oro. Pero los hombres de Dios le están determinando de que no tienen lo que realmente él está buscando. Pero dijeron, en el nombre de Jesús es lo que tenemos, eso te vamos a dar. Levántate y anda. ¡Wow! Este hombre cojo no sabía que ese día iba a recibir este milagro tan poderoso de levantarse del lecho y poder caminar. Los hombres dicen, levántate y anda. Es decir, que tu temporada de pedir limosna se acabó. Tu temporada de mendigar, de rogar, a que otros te den sustento, a que otros te den pan, se acabó. Yo vine a hablar con alguien que está en su hogar, que en alguien, aluya, que está pasando por momentos caóticos, tu momento ya pasó de sufrir, de estar tirado en el suelo, de mendigar, aluya, porque llegó el tiempo donde Dios te dice, levántate y anda. Si notamos este contexto, levántate y anda. ¿Por qué levántate y anda? Porque si solamente los hombres de Dios le dicen, levántate, se quedan en el mismo lugar, mendigando limosna. Por ejemplo, levántate, pero anda, muévete. Vengo a hablar contigo que tienes un sueño. Levántate, pero muévete, porque hay gentes, aluya, que están levantados, tienen un sueño, pero no se está moviendo al cumplimiento de ese sueño. Y hoy te dice Dios, levántate y anda, porque lo presente, lo porvenir se acerca para tu vida. Por eso tienes que estar en movimiento. Por eso lo voy a decir que hay gente que son constantes en su camino y hay otros que son incontantes. Yo vengo a profetizar de que tú no eres de los incontantes, sino que tú eres de los constantes, que vas a llegar a manifestar el sueño divino que Dios trazó para ti. Dice que cuando este hombre se levantó, se presentó a la sinagoga, a la iglesia, a la hermosa, y dice que la gente quedaron maravillados, porque todos lo habían visto tirado en el suelo, todos lo habían visto mendigando, pero llegó el tiempo donde Dios le dijo, levántate y anda. Yo vengo a hablar contigo y muchos te vieron en el piso, muchos te vieron derrotado, muchos te vieron llorar, muchos te vieron quejarte, pero llegará el tiempo donde los que te vieron quejarte te verán caminar, aluya, con elegancia, con firmeza, con madurez, con carácter, aluya, y te verán exhibir todo lo que Dios de antemano un día te prometió, todo lo que Dios antemano un día dijo que será para ti, para tu simiente. Yo vengo a profetizar que el tiempo de Dios hoy se activa para tu vida, mujer. Aluya, tu profeta, tu salmista que estás en el olvido, tú que ya dijiste, ya hasta aquí llegué, levántate y ándate, dice Dios. El día cuando estaba en el enebro que se quería morir. ¿Sabe lo que le dijo el ángel? Alías, come y bebe, porque largos caminos te restan. Elías se iba a morir. Elías quería ya dejar el ministerio. Elías ya quería soltar el llamado. Así estaba este hombre. Se había acomodado a pedir limosna hasta que llegó la voz de Dios, hasta que llegó el cantar de los cantares. Le dijo, levántate y anda. Alabado sea el Señor, porque hoy se activa una temporada y no de miseria, y no de dolor, y no de amalgura, sin una temporada de expansión, sin una temporada de crecimiento. Así yo hablo a tu vida, a la vida de los tuyos. Levántate que se activa una temporada de Dios para lo tuyo. Alabado sea el Señor. Y la iglesia de la hermosa ese día fue lleno del poder. Se convirtieron muchas personas por la maravilla que Dios había hecho. Aleluya, cuando tú te levantes y comiences a caminar, hay cosas que se van a atrasar a tu favor. Hay cosas que se van a atrasar al favor de lo tuyo. Así que hoy levántate y anda. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Y hoy tú te levantes y camines en lo que Dios ha determinado y establecido para ti. Así que quiero que te suscribas a esta plataforma y seas parte de nuestra familia. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.